Bienvenidos otra vez más a un video de Family Juega, traigo cara de muerta porque me dio la gripa bien fuerte Estamos grabando chicos porque nos hablaron de caseta que llegó un paquete y estamos muy emocionados porque si no nos equivocamos es la placa del millón de Family Juega O unas gorras que yo pedí O puede que sean unas gorras que pidió papá, que lo más seguro es que sea la placa Sí, lo más seguro es que es la placa, yo también creo que es la placa No, yo no lo digo Vamos a ver, ¿tú qué dices Karim? A ver, hagan sus apuestas Bueno, ahorita vamos a ver qué nos da el guardia Ok, ya vamos llegando, hagan changuitos para que sea la placa del millón de Family Ahí viene el guardia Ah, sí ¿Sí es la placa? Sí ¡Sí es la placa! ¡Ah, gracias! ¡Gracias! Llegó la placa chicos ¡Wow! Oye, ¿cuántas placas ya tenemos del millón? A ver, la de Karim, la de Lucky, la de Cory y la de Family Cuatro placas de oro chicos Y de los cien mil Pues tenemos esas cuatro Aparte Nada más Ya tenemos dos de cuenta todas de cuatro en cuatro Falta que nos entreguen la de siempre juntos Que ya sabemos que tenemos abandonado el canal Pero falta esa, la de siempre juntos Y la de un canal que pocos saben que yo tengo ese canal secreto Se llama Cory Vlogs Pocos saben, ya tiene cien mil Sí, bueno, sí es cierto Bueno, pero ¿qué comparas? Cien mil comparadas con un millón, dos millones Ah, bueno, eso sí Este... ¡Yo la quiero abrir! Que también como el día de ayer llegó a los cien mil el canal ese de Cory Vlogs Así que vayan a seguirme para llegar al millón No, 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 al mío Al de Karim, al de Karim porque ya está en cinco millones casi ¡Wow! Cinco millones Te faltan cinco para el botón de diamante Sí, se puede, sí, se puede Imagínate que nos llegue la del diamante ¡Wow! ¡Qué padre! Esta es la placa del millón de Family Botón de oro Ah, la de... ¿La que dice papá? Acuérdate que tú una vez enseñaste un botón ¿Eso es el botón de qué, mi amor? Sí, de diamante De diamante Imagínate un botón de diamante Está así grande, dicen que está pesado Bueno, ya llegamos a la casa Fuimos... Pues ya de una vez les hacemos vlog, ¿verdad? De lo que compramos Ah, pues ni está tan padre ¿Por qué no compramos? No, no compramos muchas cosas Nada más lo que hacía falta, pero bueno Ahí nos ayudan a poner... A organizar el referee Que por cierto, siempre que vamos al mandado Se nos olvida echar las bolsas Porque ya no dan bolsas en ningún lado ¡Uy! Algo se cayó No te dan bolsas Ándale, antes no se reventó ¡Ay! Se me cae el celular Antes no se reventó la leche Aquí traemos el mandado, chicos Lo bueno que no se cayó Siempre, siempre, siempre Se nos olvida echar las bolsas A ti, tú eres la encargada Pues es que siempre decimos Nada más vamos por plátanos, avena Ah, sí Y a la mera hora venimos echando Un montón de cosas de más Se hizo la luz Ok, ya vamos a comenzar A ver, vamos a ayudar todos Dile, Anten Llévate esto Pobrecito Ay, cosita Ay, ya se me cayó Y se ve ¿Qué pasó, mi amor? Se te cayó Estos arándanos Dilan le dio matarile en la tienda Miren Dilan es adicto a los arándanos Y en la tienda los abrió Y se los venía comiendo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Está pesado? ¿Te ayudo? Ay, pues su Listo Listo Ya lo voy a cargar Y ya se lo pongo Y yo así Oh, gacho mamá Y a todo esto Me dice a mi mamá Y a mamá Le dice papá Eres mamá Y a cuarto hora le ponen ahí al final Mamá Mamá Y yo soy papá Sí ¿Quién sabe por qué se han regresado? Sí Compramos estos sobrecitos de avena instantánea Porque cuando nos da flojera hacer de comer Pues Digo Cuando nos da flojera hacer de desayunar Pues tenemos estas cositas Jamón Panela Arándanos Para los hot cakes de avena Manzana Avena Pepinos Salchicha de pavo Salchicha Digo Jamón de pierna Arroz Y bueno Esto fue lo que compramos Leche Más avena De estas Porque Hashtag flojera Y Nada más Ahora sí Quieren abrir la placa Ahorita organizo el refri Si quieren que hagamos El tag del super O el tag del refrigerador Sí Dejen un like Vamos a activar comentario Y apuente porque Dila ya está comiendo Este niño De verdad que yo creo que Tiene lombrices en la panza Porque se la pasa comiendo Todo el día Aquí está la placa Vamos a abrirla A ver vamos a la sala Sí Ahora dice Te caiga encima Le falta El carro en la dila Ya luego Si crezca No sabemos Si Dilan va a querer Tener su propio canal Que yo creo que sí Porque cada vez que piden Una foto Luego lo sacó De verdad Le encanta Que le pidan fotos Y saludar a todos Creo que nosotros Somos los más penosos Y Dilan es el más puesto Pero Dilan Hola Hola Así el vocerrón De Dilan Hola Hola Es negra No No Wow Miren que belleza Chicos Así viene bien escrito Porque yo cuando La mandé a solicitar Se ponían Familia juega Y yo No No es familia juega Es familia juega Ya tenemos que colgarlas En una pared Ya sé Tenemos ya la pared Ya sabemos En qué pared La vamos a colgar Pero Queremos mandarle A hacer un cuadrito O algo Wow Miren chicos Y ahí están Ustedes Hola ¿Quién? O sea ¿Quién lo fue a imaginar Verdad? Ya sé Todos los canales Más de un millón Sí Sí, sí Es algo impresionante La verdad es que Muchas, muchas, muchas Muchas gracias Chicos Ahorita ¿Cuántos somos en Family? No sé Me mandaron también esto Ay Eso no Kari Alexa ¿Cuántos suscriptores Tiene Family Juega? Family Juega Tiene un millón Sesenta mil Suscriptores De YouTube Ah Todavía le falta Actualizarse Un poquito más Sí, le falta Actualizarse Chicos Hoy estamos aquí En ¿Cómo se llama este? En la esfera Estamos en la esfera En un recorrido De dinosaurios Pero Según yo entiendo Que se puede hacer También caminando A ver Pregunto Buenas Disculpa ¿El recorrido va a ser En auto o en tren? En tren En tren Ah Que en tren Me dicen En tren Pues ya llegamos Chicos Pero Karima Ya viene dormido Y aquí está Dylan También súper dormido Así que vamos a despertarlo Ok Este es el trenecito En el que nos vamos a subir Ahorita Nada más que estamos esperando A los primos de Karim ¿Verdad? Chicos Ya llegó el trenecito Aquí está mamá Karim y Dylan Eh ¿Están preparados? Sí ¿Listos Para ver dinosaurios? Sí ¿Listos para ver dinosaurios Dylan? Sí Ay nada Dile a mí de por mi lado Ya vente Vente papá Ya se va Ya se va Adiós Listo No me dejaron Aquí estoy Salvo y salvo Miren chicos Ya no pudimos grabarles por fuera Como era el tren Pero ahí está Vamos en un igualito No ¿Cuál meteorito? ¿Cuál meteorito? Ahí se veía Oh sí Ala Karim Aquí pueden venir en carro Hacer el recorrido en carro O en tren O creo que también caminando No estoy segura No No dijeron caminando ¿No dijeron caminando? No Ah ok Hay aquí la cámara Dilan ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí Dilan? Wow Miren chicos Es el esqueleto de un T-Rex 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 Wow Acá está Miki chicos Dile adiós a Miki Dilan Adiós Miki Si no me equivoco Ella es la hermana de Cenicienta Y ella es la madrastra Sí No estoy segura Sí Este es el papá del príncipe Creo Pero los ratones Ah sí Pues los ratones Salen ahí en la película Acá está la otra hermana Sí Mira allá está la carroza Eh Ya ven Ya ven Sí sello de princesas Ahí está la fábrica de chocolates Ah la fábrica de chocolates Y mira Toy Story Ah Toy Story Wow ¿Quién quiere foto con Toy Story? Sí Digan whisky Dilan ¿A dónde? Minions Oye Dilan ¿Ya viste dinosaurios o no? No ¿No? ¿Tienes foto con los Minions? Sí A ver acomódate Ponte guapo ¿Dónde está el conejo Dilan? Es si no lo conozco ¿Qué? Es el país de las maravillas ¿Ah sí? Sí Eso le pasa a papá Por quedarse dormido siempre Cuando veamos películas No sabe ni qué está viendo Ese mono le salió ¿Qué pasó? ¿Por qué grita? Tú no ¿Dónde? Porque se escuchan los dinosaurios Uy 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 los dinosaurios Dilan Uy El dinosaurio Ay Peter Pan Ya vamos hacia los dinosaurios Chicos No puede ser A ver si no los comen Ah ¿Qué? ¿Qué pasó? Dilan ¿Dónde está el dinosaurio? Estamos cerca Estamos cerca Ahí vienen los dinosaurios Aquí where the tart y Tartir Lle began No ええ Si No No ¿Quién quiere uva? ¡Oh, no! A ver, di whisky ¡Wow! Karim se subió al dinosaurio, chicos Mira, vamos a ver aquel dinosaurio que se ve por allá ¡Córrele, Dylan! ¡Córrele! ¡Córrele con Karim! ¡Aguas, que te come los pelos! A ver, ¿se lavó los dientes o no? Sí, yo creo que sí se lavó los dientes ¡A ver! ¡Para escalaras! ¡Sí, es un addis! ¡A ver! ¡Qué manito! ¡Qué patacidor! Karim, váte por acá para tomar fotos ¿Cómo se llama este dinosaurio? Se llama Avesaurio. Avesaurio. ¿Este? Se llama Narisaurio. Narisaurio. Bebesaurio. Bebesaurio. Miren aquí. Bebesaurio. Bebesaurio. Imagínense que este dinosaurio todavía existiera. ¿Qué? No. Blue. ¿Qué dijo? Blue. Imagínate, ¿podrías hacer agarrar a los dinosaurios? Disponiendo acá. Ya, ya. Si te comen. Mira, están los dientes. ¿Y el tren? ¿Ya se nos fue otra vez o qué? Sí. Ah, mira. El bien moderno. Él no está pasado de moda. Él anda. ¿Los picos? Sí. Es como en 2000 ese peinado. Ah, bueno, sí. Anda muy locochón con su peinado. Ay, ¿qué te sientes? Mira, pestañean. Oye, mira el ojo de color. ¿No está guapo? No, no, no. Dinosaurio no. Dilan no quiere que agarremos a los dinosaurios. El último huevo podrido, súbanse. Corre, 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 corre. El último huevo podrido. Papá y Dilan. ¿Por qué lloran? Se quiere quedar con los dinosaurios. ¿Qué pasó, Dilan? Él es un... Bebesaurio. Es un cavernícola. Adiós. Ala, miren. Hielo y pingüino. ¿Se quiere quedar? ¿Qué pasa? No vamos a ver. No vamos a ver. No vamos a ver. ¡Hielo y pingüino! ¿Ese era hielo? ¿Ese que es? Ese es hielo. No me inventes. Toro mecánico. Toro mecánico. Miren chicos, ahí es donde vamos a entrar a ver el simulador de una película algo así ¿Se supone que vamos a sentir como en la película donde van en la rueda? No, en la rueda no, en el jeep de la primera película Ah, en el jeep Sí ¿Cabemos? Sí Gracias 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 ¿Están listos? Sí Ok, ya va a empezar Parece que vamos por una calle Victoria ¡Oh no! ¡Nos estamos tocando los dinosaurios! ¡No! ¡Ya se descompuso el carro! ¡No! ¡Ya se descompuso el carro! ¡Oh no! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Mira! ¡Que no nos vea! ¡Que no nos vea! ¡Ay! 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 ¡ ahora sigue lo bueno papá, saca la cartera, oye no traigo nada, sigue la gastadera, este es el de Dylan, cual quieres Karim, mira ya adentro el perro, ya no lo quieres, cual mi amor? ah tu quieres uno de estos, no quieres dinosaurio? Karim va a agarrar un trompo se convierte en dinosaurio hay que volverlo a regresar para poder bailar, armado no se puede bailar ah ok ya nos hizo que ya no quiere este mira, este de Dylan? no le quería quitar a Karim su yoyo ahora yo me quedé con este, lo voy a colgar en mi estudio se acabo el paseo de dinosaurios y ahora venimos a comer aquí a un restaurantito y ya es bien noche si ya es bien noche pero a ver si no está cerrado esperemos alcanzar a comer esperemos este de aquí si no hacer huevito en la taza si, no yo no quiero llegar a hacer huevito llegó mi comida, yo me voy a comer un hot dog con papas y Dylan unos macarrones porque ando enfermito siiii todavía no llega la comida de papá y la de Karim estamos esperando pero Karim no está quitando mis papas no, papas y macarrones y macarrones se ve que pican bastante ya llegó la hamburguesota de papá solo esta dieta yo le quiero echar esta te la he hecho Katsu porque muerdes este chile Karim en serio órale, te reto a ver un poquito poquito muerde muerdele dile dame 100 pesos si le muerdo robux, robux a ver enséñalo Karim le dice una mordidota que malo papá que malo papá que malo papá